Vamos a hacer noticias, vamos a hacer un reportaje de noticias, ¿quieren? Con opiniones de expertos, de todos los temas, ¿sí? Bueno. Pero ¿qué es la marca? ¿La marca está bien o está mal? Mal. ¿Está mal? Muy mal, para los niños. ¿Pero qué temas tocamos? ¿Política? No. ¿Cuáles temas tocamos? Incámodas. ¿Incámodas? Incámodas. Bueno, vamos a hablar de todos los temas. Política, de negocios y de finanzas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar de una vez. ¿Panelistas están listos? ¿Quiénes están listos? ¿Todos listos? ¿Gabriela de Santiago no jugá? Bueno. Vamos a empezar con preguntas de medio ambiente. Primero, ¿para quién? Bueno, primera pregunta. ¿Para quién? Para Melanie. Para Melanie. Sí, sí, sí. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina del precio del petróleo? No opina nada. Bueno, Gabriela, ¿qué opina del precio del petróleo? Ay, no, no. Te pregunto tan pendejas. Esa es pregunta de la gente que me está preguntando ahorita en vivo. Gabriela, ¿qué opina del precio del petróleo? Para el alcoholismo. Santiago, ¿qué opina del precio del petróleo? Que el chistón no sabe de los trajes. Y Evelyn, ¿qué opina del precio del petróleo? Chévere. ¿Chévere? Yo también chévere. Ay, no, pero no puedes repetir lo mismo. La platita. Ah, bueno, listo. Listo, ahora empezamos con Tania. Tania, ¿qué opina del precio del dólar de hoy? Nada. ¿Nada? ¿Por qué nada? Yo no sé de qué, de qué, de qué precio del dólar que te hablan. ¿No sabe cuál es el dólar? Sí, sí. Bueno, ¿y qué es el dólar? Moneda, niño. Ah, bueno, vio, usted sabe de todo eso. ¿Y qué opina de eso? Qué bueno, porque la gente puede comprar con este. Ah, bueno, vio, como es una experta, ya habló como una experta. Evelyn, ¿qué opina del precio del dólar? Está muy caro. Está muy caro, bueno. Y que si el nuevo presidente no lo cambia, lo chingamos también. Bueno, Santiago, ¿qué opina del precio del dólar? Que no es rico si matemos a Iván Duque. ¿Y Gabriela? ¿Qué opina del precio del dólar, Gabriela? Tener mucha plata y hacer libre. ¿Y cómo es? ¿Malory? Melody. Melody. ¿Qué opina del dólar? No, Gabriela, si no le tiene que decir nada. Que es muy carero. Muy carero, bueno, muy carero, listo. Carero. Ahora vamos a hablar de temas más serios. De política. Entonces, si me sientes en... ¿Qué policía? Vamos a preguntarle a Gabriela. Gabriela, ¿qué opina del conflicto en Medio Oriente? Uy, no, no jodas. ¿Ah? Ella va a responder. ¿Qué opina del conflicto en Medio Oriente, Gabriela? Ni yo sé. ¿Qué opina del conflicto en Medio Oriente, Gabi? ¿Qué opina, Gabriela? Tania, ¿qué opina del conflicto en Medio Oriente? ¿Qué es eso? ¿Qué es Medio Oriente? Medio Oriente. Oriente. ¿Qué es Medio Oriente? ¿No sabes qué es Medio Oriente? No. Están en el estudio. Bueno, ¿quién sabe qué es Medio Oriente? Un país. Un país, listo. Un país, listo. Un país, listo. Un país, listo. Un territorio. Los árboles, la tierra, el mar. El bosque. Bueno, Medio Oriente son los árboles, la tierra y el mar. No, el medio Oriente son algo que está en la brújula. ¿En la brújula? En el irano. Bueno. Ay, no, pero ponga en serio que ya me ha gustado. Es que son las preguntas serias que están llegando de la audiencia en Europa. Santiago, ¿qué es? No, pero es que ahí están grabando. No puedo mirar. Vaya para allá, no me puede parar. Bueno, va. ¿Qué es? ¿Qué es Tania? ¿Qué? Tania, ¿qué es la diabetes? ¿Qué diabetes? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es la diabetes? Ah, bueno, sí supo. ¿Qué es Evelyn la diabetes? Es cuando uno traga mucho dulce y después ese dulce que está en la barriga lo saca, pero con sangre. Gabriela, ¿qué es la diabetes? Que uno come dulce y después la barriga le huele mucho porque comió tanto dulce. Ah, bueno. ¿Y Santiago, qué es la diabetes? Que uno cada rojo, me arrojo, me arrojo, por la sangre. ¿Y Evelyn, qué es la diabetes? Ve, Manoli. Melanie. No, que le pongan un letrero. ¿Nada? ¿Nada? Bueno, nada. Ahora me van a decir que es... ¿Por qué Tania es gordita? ¿Y por qué estás a comer? Es... Bueno, no pueden hacer esos comentarios porque de un momento se nos toca cortar el video. Ah, vale. ¿Qué es la inflación? ¿Inflación? Empecemos con... ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la inflación, Gabriela? ¿Qué es la inflación, Gabriela? ¿Qué es la inflación, Santiago? Nada. Ay, no. Malori, ¿qué es la inflación? Melan. Melan. La inflación es como cuando... Supongamos que tú estás flaco. Inflación. Inflación. Ah. Bueno, listo. Otra cosa, pero que uno sepa. No, porque esa es la idea, las respuestas que ustedes saben, lo que ustedes han entendido hasta ahorita. Júrame, yo te imagino lo que uno... Eso es el chiste. Bueno, que... Vaya, Gabriela, vaya. Le pregunto a usted la siguiente. Gabriela, empezamos con Gabriela. Gabriela, ¿qué es? Pero esto, Tania... Si usted se la pasa haciendo así, no sale en el video. No se ve nada. Ágale, ágale. Ágale. Bueno, ¿qué es el calentamiento global, Gabriela? Que uno, uno que, uno se cambia y se va a la casa y come el avión para hacer pobo. ¿Qué es el calentamiento global, Evelyn? Calentamiento global. Es que uno, hay que... Sonore con toda la tierra. Y que cuando se calienta, ahí es... Todos los residuos, eso contamina, afecta a la tierra y eso se llama calentamiento global, haciendo que los cielos se evitan. ¿Y qué pasa? Ah, bueno, muy bien. Evelyn, ¿qué es el calentamiento global? Melani. Evelyn. Tania. Ah, Tania. Es que cuando se engorda hace ejercicio, para mí es que... Bueno, muy bien. ¿Y Santiago, qué es el calentamiento global? Que uno se echa la candela en la boca y flota. ¿Y Mallory? Melani. Ay, ya, ya quedó de la cálida. ¿Eh? Esa. Bueno, ya me acabó la hora de niñero, así que se acabó esta entrevista para Latinoamérica y Europa. Ay, ya estoy sintiendo ahí. Los tengo a todos ahí, creo. ¿Pero esos aplican algo y si peinan? Ush.